Mis amigos de TV Producciones Presentamos la canción, la canción de oro La canción más sonada a nivel nacional e internacional Ya lo vas a todito en Perú Esta canción se llama, ya no Ya no sufra muchachita, con la voz de oro El crujillano de oro, Luis Miguel Para que ya no, para maldita balosos, dale que sí Son cosas del amor, son cosas de tu edad Y tienes que entender, qué día que pasará Si tienes un amor, sincero aquí estoy yo Y si te quiero me encantar Una bulla chanada Y esto me dice ¿Qué es? No iré por el tanto Nadie nos quita el río Grupo, grupo Amores Prohibido Te vas, te vas A hechizar Porque te vas, te vas A hechizar Unicos originales de la Amazonía peruana Amores previos Buenas A Rosalas y a Nao Listo aniversario Esta canción para el ingeniero Néstimo Guamagui Para el Invera Un abrazo lindo recuerdo Esta canción Te vas Y la mano está arriba Eso Llevaste la mano Eso La mañana ya le eres Eso Vamos bailando Eso Sí Baila, baila Coza, goza Con prohibido Es otra cosa Para que le pida y de mí Eso Ahora hay mucho que Si estás pensando Pero si te lo haces de irme ¿Qué piensas a aprender? ¿Qué piensas a aprender? ¿Qué piensas a aprender? Quizás mañana me envergará No debes llorar más Con todo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Y tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero que estoy yo Eso te quiero de verdad Na, 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 na Son cosas del amor Son cosas de tu edad Y tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero que estoy yo Así te quiero de verdad Na, 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 na Se duro y llora Muchachita Porque la vida es así Se pierde Y se gana Para la gente Para la gente Y para las chiles Para arriba Para arriba Para arriba Muchas gracias Tienes la mano Eso La macha mazalera Eso Estamos bailando Eso sí Baila, baila Goza, goza Estás bebido Tienes otra cosa Para ahí ni producciones Dos y tres de dos Ya no llores mucho a ti Estás pensando Por eso que eres una liga Que empiezas a aprender Por eso fue amor Quizá mañana me enteras No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Y tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero que estoy yo Así te quiero de verdad Na, 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 na Son cosas del amor Son cosas de tu edad Y tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero que estoy yo Así te quiero de verdad Na, 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 na ¿Quién está valioso? La casa de los grandes éxitos se llama Mayerita Lo mejor por todo el Perú Cristian y Susana produce Para Saulo 11 Y adiós Cristian Claro que sí Nos vamos a Chile Restarán Teresco y Huerta Cero Y Susana Masnei, masnei Para Cristian La canción que ya suena por todo el Perú Qué rico Qué rico